Vamos a hablar ahora de las estrellas de The Irishman que desfilaron por una concurrida alfombra durante la premiere de la película en Los Ángeles. María Salas estuvo allí y nos informa en 3, 2, 1, acción. El histórico teatro chino de Hollywood se vistió de gala para celebrar la premiere de la nueva película de gangsters de Martin Scorsese. Las estrellas más famosas del séptimo arte se dieron cita en el Hollywood Boulevard. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel y el resto de la pandilla que interpretan a los miembros del crimen organizado. Y llegó una de las mujeres más hermosas y talentosas de Hollywood, Rosanna Arquette. ¿Qué se siente estar aquí en la premiere que reúne a los grandes de Hollywood? Muy feliz. ¿Te gustan las películas de los gangsters? Me encantan, pero soy aún más fanático del director y los actores. Son increíbles. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sientes emocionadísimo de estar aquí en la premiere de tu película? Sí, es la segunda vez que la veo la película, pero estoy, sí, muy emocionado. Sí, lo haré. Lo que me necesitas hacer, estoy disponible. Amigos, llegó la estrella de la noche, mi amigo Robert De Niro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oh, bene, bene. El perfecto italiano para interpretar al irlandés. ¿Qué se siente estar en Los Ángeles y no Nueva York? Es algo diferente. Qué calor. Sí, lo hago, sir. Tengo que arreglarle la corbatita al señor De Niro. Siempre bromeo que le debo mi carrera a Scorsese. Seguiré con él por 30 años más. ¿Quiere ser parte de esta historia? ¿Quiere ser parte de esta historia? ¿Quiere ser parte de esta historia? ¿Quiere ser parte de esta historia?